Los contratistas le han puesto el acelerador a la ejecución de las obras en este escenario del tradicional barrio Sotomayor en el oriente de la capital santandereana con un avance notorio en la intervención de la capa asfáltica con pavimento rígido del tramo de la carrera 27A entre calles 48 y 45 en las mediaciones del colegio San Pedro Claver y varias torres de apartamentos que se incundan el sector. Después del llamado de atención que le hizo al secretario de infraestructura han agilizado más la obra sin embargo digamos como el pensamiento popular es que no sea que en razón al digamos al a la preocupación que tienen de terminar rápido esto se vaya a constituir en que hagan las cosas no como se tenían previstas. Tristemente con muchos inconvenientes pero bueno gracias a Dios a partir del regaño del alcalde vemos que las cosas están avanzando. Porque es un deber de él velar por la ciudad me parece muy bien porque esto en esta forma estaba perjudicando al mismo tiempo estaba perjudicando a la comunidad. Ante la frenética ejecución y los progresos de los trabajos los vecinos de la zona han experimentado enormes traumatismos para la movilidad por la intervención de las vías adyacentes que impiden el uso de los parqueaderos públicos y de los conjuntos residenciales. No pensamos que esto de la doquín fuera a trastornar tanto nuestras vidas porque porque en este momento no cierran los parqueaderos no cierran hogares crea entonces estamos que estamos teniendo que pagar mucho más de 100 mil pesos diarios de parqueadero. Lo cierto es que la administración municipal se comprometió a finalizar las obras de pavimentación y remodelación del parque Solón Wilches a la mayor brevedad posible tras el fuerte pronunciamiento del alcalde Juan Carlos Cárdenas. Gracias.